Este es un subsidio que fue adjudicado en el año 2013, fue publicada la ley, que está siendo efectivo en el año 2015-16, en el cual consiste, de acuerdo al rendimiento que tengan los vehículos, es la cantidad de dinero que le asigne al gobierno. También hablamos de los autos bencineros, que parten de un rendimiento de 10.5 en adelante. El rendimiento mínimo significa un subsidio de 1.600.000. Y en el caso de los petroleros, parten en 13 kilómetros por litro y llega al promedio, que son 15, que son 2.100.000 que le entrega el gobierno como subsidio. ¡Un fuerte aplauso!